Efectivamente, un miembro policial que se trasladaba en su motocicleta por este sector es interceptado por tres individuos, los cuales con un arma de fuego le apuntan directamente hacia la cabeza, solicitándole sus pertenencias y el vehículo en el cual él se trasladaba, que es una motocicleta policial. Aprovecha esas circunstancias, él abandona su motocicleta y se retira del lugar en precipitada carrera, momentos en los cuales el delincuente con el arma de fuego acciona su revólver y le dispara en contra del miembro policial, quien realiza también lo mismo y saca su arma policial y reacciona a los disparos del delincuente, motivo por el cual existe un delincuente abatido, posterior de lo cual los dos delincuentes más que se encontraban en el lugar se sustraen la motocicleta policial y se trasladan del lugar, se retiran del lugar. A esto se activan todas las unidades del sector y dan captura a la motocicleta justamente en el mismo sector, a unas cinco cuadras del lugar, motivo por el cual existe un delincuente herido y un delincuente detenido y la recuperación de la motocicleta policial, la cual fue sustraída en este lugar. ¿Qué se sabe de la víctima? ¿Cuántos años? La víctima es una persona de 26 años de edad, que tiene dos antecedentes, uno por robo y uno por tenencia, y existe la otra persona que se encuentra detenida, igual con una herida en el brazo, con un antecedente por robo. ¿Por qué obviamente el enfermado estaba, el guardia estaba? Efectivamente es un miembro de la policía que se encontraba realizando los trabajos de verificación de domicilios en los cuales ellos tienen que presentar un informe, si es que es factible o no es factible, en cuanto a los detenidos que son trasladados a sus domicilios con custodia policial. ¿De pronto capaz que se quede en la motocicleta para cometer otro hecho violento? Justamente en esta área ha existido gran cantidad de robos a personas y se está verificando con las medidas de investigación para determinar si son las mismas causantes de los robos en este sector.